¡Hola! ¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que cuando Shakira dijo Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más level Volver contigo never Tú eres la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven No estaba mintiendo Y es que tras su ruptura con el exfutbolista catalán Gerald Piqué La superestrella reconocida a nivel internacional Y que cada día gana más fanaticada y cariño No ha parado de dar de qué hablar Y en el mejor plan Pues a modo de crecimiento, superación y logros Desde que se dejó con el novato La loba ahora está mejor y más bella que nunca El nombre y la música de Shakira suena en todas partes Y en todos los idiomas Y pese a las diferencias culturales Todos se aprenden sus letras Y la fiel prueba de eso Fue en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon En el que se vio al público anglosajón Muy contento y cantando a todo pulmón Durante la noche del 10 de marzo Y con mucha expectativa del programa norteamericano La artista estalló Todos los formatos Tanto tradicionales como digitales Ya que todo el mundo estaba al pendiente de su tan esperado debut El que haría por primera vez Cantó en vivo el nuevo himno De quienes han sufrido mal de amor Con este tema Además acaba de romper 14 Si leíste bien 14 récords mundiales de Guinness Records Con el joven DJ argentino Bizarrap Por la Music Section número 53 Que ha dado la vuelta al mundo Actualmente figura en el puesto número 9 En el Billboard Hot 100 Este sencillo ha convertido a los artistas Con el título de música latina Más reproducido en Spotify En 24 horas Acumulando la extraordinaria cifra de 14.393.324 Con el más visto en YouTube En más de 24 horas Con 63 millones De visualizaciones El más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube En tan solo dos días Y aproximadamente 22 horas El más reproducido en Spotify En una semana Según algunas fuentes Y hasta la fecha La también empresaria Ha acumulado al son de hoy Y por cuenta propia 17 récords mundiales de Guinness En total Y es que la multifacética artista Volvió a los escenarios A lo más alto de la industria musical Y no ha dejado de ser tendencia mundial Desde inicios del 2023 Recientemente se hizo saber Que la estrella colombiana Tiene un factor muy importante Que la liga con legendarias e icónicas Artistas de talla mundial Tina Turner Cher Madonna Y The Jones Ellas que con el paso del tiempo No pierden relevancia ni vigencia Sino que todo lo contrario Cada vez cobran más fuerza Y se hacen irreemplazables Ante las siguientes generaciones Y eventualmente Terminan siendo fanáticos de músicos Con lo que no compartieron absolutamente nada Eso en parte es lo que el arte Debería representar Un sentimiento O un pensamiento duradero Que con el paso del tiempo No se desvanece Sino que En vez Genera vínculos Que duran toda la vida Esta noticia Se dio a conocer Mediante algunas redes sociales En las que se ha venido Difundiendo la información De que ella Al igual que las artistas Previamente mencionadas Han logrado figurar Con una suma De múltiples Hits En el top 10 Teniendo más de 40 años En el muy aclamado listado En el que Le encantaría estar A cualquier persona Involucrada Con el mundo de la música El BeatBorn Hop 100 Como si fuera poco Es la única artista Femenina No estadounidense En alcanzar ese logro Y todos sus seguidores Se lo están celebrando ¡Gracias!